Telecinco ha lanzado la primera promo oficial de Pesadilla en el Paraíso, su nuevo reality show para otoño con Lara Álvarez y Carlos Sobera. Telecinco se encuentra trabajando en reforzar su lánguida programación con nuevas apuestas de cara a la próxima temporada televisiva. Por ello, hace una semana sorprendía anunciando la adquisición de los derechos de The Farm para producir una nueva versión de la granja que llevará por nombre Pesadilla en el Paraíso. Se trata de un auténtico paraíso en plena naturaleza, pero con la ausencia de comodidades, la dureza de las tareas en la granja y los rigores de la convivencia, que constituirán un auténtico desafío para los concursantes que se convertirán próximamente en los moradores de este bucólico enclave. Una de las bazas más fuertes a partir de septiembre que ha lanzado su primera promo aprovechando la gran final de Supervivientes 2022. Lara Álvarez será la presentadora de las galas y además la encargada de trasladar el día a día de la convivencia en la granja en los espacios de Axe Sprintime que formarán parte de la cobertura en televisión del concurso. Carlos Sobera, por su parte, se encargará de conducir los debates semanales en los que se analizarán los momentos más destacados con colaboradores y familiares de los participantes. Todos ellos tendrán que trabajar en tareas propias de una granja para alzarse con el título de mejor granjero. Esta versión de la granja, formato original sueco estrenado en 2001, ha sido adaptado en 30 países, entre los que destacan Noruega, 24 ediciones, Suecia, 17 ediciones, Brasil, 14 ediciones, Francia, Italia, Grecia y Hungría. La gran novedad vendría con que Pesadilla en el Paraíso no se emitiría en directo como suele ser habitual en casi todos los realities de Telecinco. En este sentido, Cadena y productora, Fremantle, estudian hacer una edición grabada, por lo que la eliminación de los concursantes no estaría en manos del público. Serían las pruebas y los retos del programa los que determinarían quién debe ser expulsado o no.